bienvenidos a mi canal de youtube para nosotros siempre es un honor realizar contenido para ustedes y si nuestro contenido es de su agrado apóyennos con una suscripción y si tienen alguna duda colóquenla en los comentarios que nosotros estaremos respondiendo cualquier duda y cualquier inquietud que tengan en este caso tenemos una bobina de encendido la utilizan la mayoría de los chevroles como el octra el spar el aveo el corsa hay una gran cantidad de vehículos que utilizan esta bobina en este caso yo lo voy a enseñar a probar esta bobina hay diferentes pruebas que se le realizan entre ellas pruebas de resistencia y pruebas de continuidad qué pasa si esta bobina está defectuosa o dañada si está defectuosa su carro tiene una pérdida de potencia y usted van a sentir que el carro le está fallando o si ésta se daña en su totalidad el carro no les va a encender esta bobina es una bobina entera pero está dividida en dos partes podríamos decir el lado el lado izquierdo y el lado derecho podríamos decir el lado a y el lado b si entonces el lado izquierdo maneja lo que es el cilindro 1 y 4 y el y el lado izquierdo el lado b maneja lo que es el cilindro 2 y 3 si entonces bueno con la ayuda de un multímetro si con la ayuda de un multímetro vamos a realizar una prueba de resistencia si ustedes tienen cualquier otro tipo de multímetro también lo pueden hacer la primera prueba que se realiza es en los pines de acá abajo si se prueba el pin izquierdo con el pin del medio y el pin del medio con el pin izquierdo ambos tienen que dar una resistencia similar ya que si da una resistencia muy alta o muy baja entre estos tres pines se podría decir que por esta parte la bobina estaría dañada entonces comencemos con la primera prueba desde el medio desde el pin del medio hacia el pin izquierdo si fíjense también en el multímetro que tipo de resistencia vamos a tener tenemos una resistencia de punto 3 ohmios en el lado izquierdo con el lado del medio ahora vamos con el lado del medio con el lado derecho punto 3 ohmios bueno aquí podemos ver que la resistencia entre estos tres polos están de una manera similar por esta parte podemos decir que la bobina está con un buen funcionamiento la siguiente prueba que se le realiza es la resistencia entre la entre los dos polos de la bobina a en este caso si ustedes tienen un multímetro deben colocarlo en la escala de 10 mil ohmios ya que esto utiliza que esto lleva una resistencia bastante alta también en este caso los polos de la bobina tiene que coincidir o estar muy parecido a la resistencia de la bobina del lado izquierdo entonces vamos a medir del lado del lado izquierdo cuál cuál es la resistencia entre estos entre estas bobinas pero vamos a ponerlo y medimos tenemos una resistencia de sin de 5.60 ohmios podríamos decir que 5600 ohmios y del lado derecho tenemos que tener una resistencia similar si no esta bobina estaría defectuosa y podemos ver que tenemos una resistencia de 5.8 ohmios está en una resistencia aceptable por esta parte podemos decir que la bobina está está en buen funcionamiento puede ser instalada pero hay otra prueba que se le realiza a esta bobina que es la prueba de continuidad si entonces movemos nuestro multímetro hasta la escala de continuidad y hacemos estas mediciones en los polos de arriba tenemos que mirar que estas estas bobinas estén separadas no puede haber una continuidad porque también estaría dañada entonces del primer polo del primer polo de la de la bobina colocamos acá y probamos aquí no puede haber continuidad está en perfecto estado y aquí tampoco puede haber continuidad pasamos al siguiente polo si aquí no debe haber continuidad si hubiera continuidad aquí entre estas dos bobinas también estaría defectuosa la bobina en este caso nuestra bobina está pasando la prueba pero hay una prueba más que se realiza que es entre los pines y la bobina los polos de arriba tenemos que ir probando ponemos una punta del multímetro acá y vamos probando todos los todos los polos de nuestra bobina si alguno da continuidad esta bobina estaría dañada aquí podemos ver que nuestro primer polo no está dando ningún tipo de continuidad perfecto ahora lo que hacemos es cambiar al polo del medio y seguimos haciendo las pruebas acá perfecto perfecto y aquí perfecto pasamos al siguiente polo sí perfecto 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 en este caso la bobina también está en buen en buen estado quiere decir que esta bobina está en perfecto perfecto estado se puede ser montada sin ningún problema si hubiese dado en alguno en alguno de los pines continuidad con cualquiera de los polos podríamos decir que esta bobina está en mal estado bueno mi gente esto ha sido todo estas son las pruebas que se le realizan a una bobina de encendido recuerden que si nuestro contenido es de su agrado regálenos una suscripción y apóyennos en nuestro canal hasta la próxima suerte y y y y y